Hola y bienvenidos a este nuevo gameplay, en esta ocasión Contra 3 o Contra Force para la NES. Sí, existe un Contra 3 para la NES. Este juego, a diferencia de sus otras dos versiones, no es tan famoso por varias razones. La primera es que el juego únicamente sabió en su versión americana, no hubo versión japonesa ni europea. Por otra parte, el juego es más considerado como un spin-off de la saga Contra, con lo cual Bill Razer y Lance Bean no aparecen en esta entrega. No estoy del todo seguro cómo fue la historia, pero tengo entendido que este juego salió al tiempo con el Contra 3 Alien Wars de Super Nintendo, o bueno, casi al tiempo, más bien digamos el mismo año. Y fue debido a eso que al momento de nombrarlo no fue bautizado como Contra 3, sino Contra Force, porque ya había un Contra 3. Pero en resumen, este fue el tercer lanzamiento de la saga Contra en esta consola. Y hoy lo vamos a pasar. Y digo vamos, porque nuevamente tendremos un invitado. Para quienes hayan visto los dos Contras anteriores, ya sabrán de quién se trata. Sí, otra vez Leonardo. Cabe resaltar y antes de iniciar, que este es el Contra, en cuanto a mí respecta, más difícil de los tres. Y quizás se deba porque los Contras anteriores ya los conocía, es decir, ya los había jugado en algún momento, mientras que este era prácticamente nuevo para mí. En fin, no sé si comparten esto que estoy diciendo. Déjenme saber en los comentarios si están de acuerdo o no. Y si me van a decir que no están de acuerdo, por favor no me echen la madre, porque los baneo. Haré chingas. Y una última cosa, recuerden que al final de este video enviaré saludos a personas que comentan en mis videos. Ahora sí, vamos a darle. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Motivado? ¿Todo bien? Un poco. Un poco, bueno. Viendo como cambio de juego, de 1 a 2, al 3 es como un cambio muy profundo. Se parece más al meta Slack que algo. Contra 1 y 2, o sea, no tiene sentido. Y más el año. Sí, bueno, tengo que agregar aquí algo y es que Leonardo no quiere reconocer este juego como contra. Él se niega rotundamente a decir que este juego es de contra, obviamente por el que se sale un poco de la temática alienígena, ya podrán darse cuenta más adelante, que como bien lo dice él, está más enfocado como Metal Slack, que es matar soldados y enfrentarse como un ejército, ¿no? Claro, es bastante parecido. Sí, pero bueno, es contra, sí o sí. Es el tercer contra, de hecho, sabemos, bueno, no sabemos todavía por qué no he hecho los shorts, pero básicamente lo que pasó es que sacaron casi dos contras al mismo tiempo. El contra 3 de Super Nintendo, que se llama el Alien Wars y creo que unos meses después sacaron este contra Force. Entonces, cronológicamente el contra Alien Wars es el 3 y este vendría siendo como el contra 4, pero en la NES este es el tercer juego de contra que se hizo. Claro, por eso tiene nombre que dice Force, no tiene contra 3. Sí, 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 me acordé de ese dato claro, por eso fue que no le pusieron contra 3, sino contra Force. Es cierto. Se podría decir que es como un spin-off también porque aquí ya no tenemos a Billy y a Lance, ¿no? Aquí ya no los vamos a encontrar. Claro, porque este es en 1992 y los otros son en los 2600, no sé cuánto. Y se supone que este contra es en una neo-ciudad, neo-city era que decía, algo así. Sí, neo-city. Sí, 1992. Bueno, ahí sí el creador se pifió un poco. Para mí que este juego iba a ser otra cosa y iba a tener otro título y le hicieron contra para llamar la atención de la gente. Tiene muchas cosas de contra igual. Las armas, los saltos, siguen formando una bolita cuando saltan. Claro. El título. Eso sí, el título. Y que es de Konami. Y que es de Konami, sí, sí, sí. Claro. Pues bueno, aquí ya vamos entonces a, creo que son cuatro personajes. Entonces, pues nada. ¿Todo listo, Leonard, para empezar o quieres agregar algo más antes de...? No, no, no. Tengo mucha data de que ponga, ¿verdad? Sí, yo sé que salía Alien Wars, que puede ser contra Hardbox, que salió para Mega Drive. O sea, porque esos son oficiales. Este no sé si es tan oficial. Sí, sí, sí. Yo te doy fe que es 100% oficial. Lo que pasa es que creo que solo salió en América. No hubo versión japonesa, no hubo otras versiones. Entonces, pues nada. Yo creo que lo conseguí en España. Ah, sí, está en español, ahí dice abajo. Traducido por Pepo de TMC. Sí, muchas gracias a Pepo por traducirlo. Claro, pero estas traducciones son más fanáticos. Ah, sí, 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 claro, claro. Luego salió en América y ya se quedó. No se consigue fuera. No hay versión europea, versión japonesa. Y claro, desde luego la traducción la hizo Pepo. A quien nuevamente agradecemos el trabajo. Un abrazo a Pepo. Un abrazo para Pepo si nos está viendo. Bueno, Leonardo, entonces voy a darle Star. Vamos. Vamos. Ahí va. Listo, entonces empezamos Contra Force. Vamos a ver la presentación. 1992. Habíamos dicho que es un... Está un poco trucho para hacer un juego futurista. Hola, soy yo, Fox. ¿Eres tú, Burns? Yeah. Spanglish. El líder de la inteligencia está en problemas. Necesitamos tu ayuda. ¿Quién le está pidiendo ayuda a quién? Ok. Iré al viejo depósito. Ubicado cerca del borde del puerto. Vale. Fox le estaba pidiendo ayuda a Burns. Burns llega y encuentra a Fox en el suelo. Y parece ser que unas personas lo van a acechar. El siguiente serás tú, Burns. Y ahí tienen a correr la hora. Vamos entonces a empezar. Yo voy a pedir a Burns. ¿Cuál te vas a escoger, Leonard? Es mi pal. Es mi pal. Como pueden observar en esta pantalla, cada personaje tiene sus propias armas. Entonces, yo la verdad es que no noto mucho la diferencia. Aunque sí que la hay, pero bueno. Entonces, más adelante se los iré explicando así como más detalladamente. De momento, pues fíjense que sí es bastante contra. Cuando saltamos, hacen las típicas bolitas. Las armas, pues me parece que se sigue manteniendo como el mismo formato. La munición sí es un poco más gruesa que la anterior. El contra, el super contra. Y esto está bueno porque en el contra uno vimos que la munición era muy... Era de color blanco. Casi no se diferenciando. Bueno, estos maletines que, por cierto, estoy... Leonard los está cogiendo todos. Son básicamente para mejorar el armamento y adquirir habilidades. Entonces, por cada maletín el contador se va corriendo hacia la derecha. Úsalo. Eso. Eso, mira. Entonces, ahí Leonard activó el RA. Es el... ¿Cómo es que? El Rolling Attack. Rolling Attack. Ataque de bolita. Y ahora yo voy a... Voy a... Voy a conseguir varios maletines. Este es un truquito que podemos utilizar aquí. Para... Para conseguir varios maletines. Hasta llegar al RA. Mira, es que este RA es un arma bastante poderosa. Qué pena, Leonard. Que no te he dejado decir nada. No. Vale. Entonces, vamos en MG. Me faltarían dos maletines más. Creo que salió. A ver. Ah, sí. Mira, dos. Listo. Ahí está. Espérame. Ahí está. Entonces, ya tengo el Rolling Attack. Lo bueno de ese Rolling Attack, porque nos devolvimos. Sí, ya. Ya lo tengo. La acostumbre. Bueno, no pasa nada. A ver, este. Cógelo, cógelo, cógelo. Pasa. Fíjate, aquí. Este le puede disparar a este toleón, a los de arriba. Ah, cogió un maletín ahí. Bueno, yo creo que ya no hace falta. Voy a dejar que coja los maletines así. Que veamos. O para que. Cogas el siguiente. La siguiente habilidad. Vamos. Con ese ataque de rollito, básicamente somos sin nubes. O sea, mientras estemos así, convertidos en rollito, no nos va a pasar. La inmunidad. La inmunidad. Vale, bien, bien, bien. Otro maletín. Filas. No le dispares, no le dispares. Eso. Ojo con este, ojo con este. La idea aquí, ¿cuál es? Es coger el TI. Que cada uno tenga el TI. Creo que es para disparar más rápido. Vale, espera, espera. Bueno. Qué buena, Leon. Bueno, también es hora de decir que ya habíamos practicado un poco, así que, pues. No es como que esta es la primera vez que lo estamos jugando. Ya habíamos practicado un poco porque, claro. Úsalo. Úsalo. Un poco de práctica para el mundo. Eso. Sí. Sí, se usa con sele. También tenía la confusión al principio de cómo usar los puentes. Entonces, básicamente, se cogen maletines para adquirir esas habilidades. Qué buena. Ojo con esa parte. Ojo. Y, bueno, bueno. Y las probas. Eso. No, no dispares. Tuca esperar. Eso. Bueno, se enteró ese paso. Bueno. Pero las balas son duradas. Si me las joderan, sería otra cosa. Toca pasar aquí. Eso. Ahí. Cuando. Ah, no volvió a caer. Está bueno. Voy aquí primero. Ojito, que esta pared se puede, este muro de acá se puede, eh, destruir. ¿Listo? ¡Jácale! Es que se alejó. Sí, 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 sí. No sé si es que te estaba disparando. Listo. Mórete. Mórete. Bueno, a mí, a mí sinceramente me gusta mucho ese juego. No sé, Leonardo. Leonardo no está tan contento, pero... A ver, aquí tenemos que pasar los dos, acuérdate. Eso. Vamos. Bien. Ey, qué buena. Yo lo veo como si miraran a un metal invisible. No sé quién salió, si salió después y no ha llegado a lo ver, pero alguien robó a alguien. No sé quién lo sabe. Oye, sí, claro. Quizás el metal slag se va a subir en el juego, ¿eh? Porque, mire. Mission One Storm. Puede que sí, ¿sabes? Que el metal slag se haya copiado. Que yo creería que sí. Bueno, no sé. No, sí, claro. Este juego es de... ¿De qué año es? De... No me acuerdo. ¿De los dedos? No me acuerdo. Bueno, sí, creo que el metal slag. Voy a meter mucho más recién. A ver, ojo, enemigo. Enemigo, 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 enemigo. Aquí, acuérdate que si saltamos en... En rollito. Limones, limones. Eso, eso. Hay que mantener así el rollito. Oh, qué buena. Chico, fácilísimo. Ja, ja, ja. Lo he dejado. Respira. Ja, ja, ja. Era muy fácil. Sí, estuvo fácil. Pero lo que pasa es que con el rollito todo va a ser fácil, sinceramente. Ah, no alcancé a leer. ¿Dónde está ese líder al que Fox se refería? Mierda, están huyendo. En una nave. Es que no... Ah, este es... Este es... Burners. Burners, te lo advierto. Si te interesa la vida de tu jefe, más te vale no huyendo. Ja. ¿Entiendes qué está pasando, Leonard? Obvio, sí, sí, sí. Bueno, yo no entiendo mucho qué está pasando. Ahí, ahí quiero ir a buscar a un hermano así. Quizás se va a escondiendo. Ah, vale, vale. Ojo, ojo. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Por qué te vas por allá? No sé. No sé. Subamos, subamos. Subamos para acá. Vámonos por el centro del barco. A ver, subamos para acá. Maletín. Ojo. Voy a cambiar de personaje. Voy a utilizar mejor este... Beans. Beans. Ese es el de Tátara. El de Tátara. Voy a ir el otro de Beans. Muy bien. Te voy a poner con Iron, ¿vale? Vale, vale, vale. ¿Cómo es que es? Dos. Yo tengo. Jugador dos. Ahí. Vale, sí. Ahí dos. Jugador dos. Listo. Eso. Me parece que está mejor que cambiemos, ¿cierto? Mira, este... Claro, es que las armas... Las armas están más poderosas. Igual el... 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 El rollín attack. El rollito aquí no lo vamos a necesitar. Así que... Venga, pasará. Bueno, bueno. Me gusta... Me gusta el diseño de los sprites de los personajes, ¿no? Están... Pues para hacer el juego de la ley, están buenos. Más grandes, sí. Sí, la verdad es que sí. Este... Estos niveles están buenos. Estos niveles... Eh... Los diseños de los niveles me gustan. A ver, el juego tiene... Este juego está... Esto hay que decirlo. El juego está... Mira, mira. Ojo, ojo con esos jets. ¿Se pueden explotar? Sí. Este... Este juego está roto. El juego está como dañado. Bueno, no sé si salió así. ¿Puedes pasar? No. No. Al parecer. Las cosas. Vale, vale. Vamos aquí en la canoa. Listo. Vamos. Esto me parece bueno. Es una cagada que se ve así como que se quitan los píxeles, pero... Pero era lo que yo decía en el contra 2. Que en este contra 3 se interactúa mucho con cosas del escenario. A ver, aquí en estas... Los enemigos de esta zona son fáciles. Básicamente hay que dispararles ahí por el aire. Es porque lo que nos quitan es porque son superhumanos, ¿no? Porque son super altos, ¿no? Ah, los enemigos. Son pequeñitos. Me gustaría comer un poquito así que... Ojo con este. Ya sabes, eso, eso. Bien. Entonces toca moverse. Eso. Eso. Cuando destila el brazo no me hace nada. Como fuerte. Y es que... Que te pide para... 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 Eh... ¿Qué excusa? No te entiendo. Claro. Porque... Viste que me toca la mano de él. No me hace nada. Lo que afecta a un... Es el fuerte. Ah... Ok, ok. Sí, sí, sí. Sí, has de... Sí, has de... No llegan. Sí, sí te acerqué mucho. Gracias. Ah, ok. Sí, sí, sí. Fácil. Ahí se movió. No tenía pantalones. Qué cochiles. Sí, sí tenía, pero son como beige. Hombre, ¿cómo destruiste esta nave tan grande? Ese es el enemigo, ¿no? Tenemos capturada a su familia. Si quieres ayudarlos... Ven al edificio. Mate. Ese es el gorrito. Ese es el enemigo, ¿no? Que acabamos de matar. Listo. Vamos a este. Ya es el tercer nivel, entonces. Me sigue gustando. Ojo, ojo con esto. Tu bota fuego. Mira. Mira, este tipo de cosas son las que yo digo. O sea, está súper bien. Aquí tenemos este ascensor. A ver, vámonos para arriba. A mí, sinceramente, sí me gusta mucho que haya esa interacción con cosas del escenario. Porque en los juegos de NES casi que no había este tipo de cosas. A ver, desde aquí. Espera un momento porque... Voy a hacer un cambio acá. ¿Te lo cambio también? No. Sí. Ok, que es esta... Es el personaje del sarrojo. Pues es que necesito el... Borlín de ataque. Nah. Oh. Creo que es por el tema del salto, ¿no? Sí, porque... Según el personaje, parece que es el salto más fuerte. Ok. O quizás el gancho de aquí, no sé. No, no, sí, sí, sí. A ver, espera. Ahí. Yo sé que hay un personaje que... Hay personajes que saltan más que otros. Sí, sí, puede que sea eso. Pero bueno, sí te viene en cambiarlo. Igual tienes el... El rollito. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Esta parte es difícil. Esta parte le vale cuesta bastante. A ver. Bien. Bueno. A ver. Esa... Pasa. Va. Tiene su... Tiene su... Su... Su truquito. Pasa. Sí, 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 sí. Su... Ah. Uy, uy. Casi me caí. Buena. Ya está todo un crack, Leonel. Ah, y acá. Ojo. Ojo acá también. Porque este... Este... Esta parte es complicada por el tema de que... Sale... Ese... Ese cosa se explota. A ver. Vamos. Espera, espera, espera. ¿Qué pasó, Leonel? Me caí. Quise disparar. Dispararle a la grúa esa. Ah, vale, vale. Voy a dispararle a esto. Voy a dispararle a la grúa. Ah, sí se podía destruir la grúa. Sí. A ver. A ver, ven. Subámonos acá un momento para que vuelva a salir el... Ay, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Leonel? Sí. Es para arriba. ¿Qué hace? A ver, a ver. Buena. Ahí es. No te... Estás esperando eso. No se... O sea, no se desbloqueaba. Sí. Sí. Es como un juego de picarones. Está roto el juego, que era lo que estaba diciendo. El juego salió. Está mal logrado. No está terminado. Nos sacaron así las apuradas. Porque ya tenía una consola con todo. Oye, sí. Es un buen argumento. Es por acá. Es para el otro lado. Sí, es un buen argumento, la verdad. Porque enemigo. Aquí es enemigo, creo. Es un buen argumento, porque sí, el juego está... Le faltó bastante quizás para que fuera un juego, no sé, netamente jugable quizás. Porque sí tiene muchos errores. Oye, los desarrolladores de hoy en día hacen mejor el juego que viene. Uy, tan mal está. Ojo, acá es... Eso, rollito, rollito, rollito. Bien, bien. Rollito, hay que dispararle a las... Qué buena. La ventaja de esta rollito es que somos invencibles, entonces... Claro. Da igual. Unidad. Unidad. Uy, no se quiere morir de esta arma. Eso. Está posible porque las balas llegan hasta el otro punto. Ah, es cierto. Es cierto, las balas no van hasta el fin de la pantalla. Claro. Es que bien. Bueno, sí. Sí, eh... Yo sí desconozco la razón por la que el juego salió roto, pero... Pero sí he escuchado que el cartucho del juego está mal. De hecho, pues también... Como que en algunas partes se nota así como... Como que hay cosas que no van en la pantalla. Claro. Como que salen unos píxeles ahí colados. Contesten, por favor. Sí. Lo mismo me dice mi mamá. Habla al equipo azul. Respondan, por favor. Bruns. Soy yo. Bison. ¿Estás vivo? Felicitaciones. Ese es Fox, ¿no? Quiero matarte. Pero recuerda, tu destino se definirá en esta ciudad. No sé quién dice eso. Lo sé. El enemigo. Es el próximo que debemos matar. O sea que Fox era malo. Donde sea que estés, tendrás el mismo destino que la gente. Durmiendo en este edificio. No me quedó muy claro. ¿El Fox no era el que estaba ni vino muerto? Sí. A ver, hagamos el cambio otra vez. Prefiero hacer este cambio. A ver. Exacto. Ah. Sí, eso tampoco lo entiendo muy bien. No sé qué onda con ese Fox. Después para estos shorts, ¿cuál es el caso? Sí, me toca investigar. Quizás tendré que aclarar muchas dudas ahí en esos shorts. ¿Este tenía manuales que fue así? Sí, sí, sí. Sí. Yo lo estuve revisando. Trato de no revisar la historia del juego. Cuando revisó los manuales. Pero sí, pues, ahí sé. Sí, sé que tiene, bueno, evidentemente tiene lore. Y, bueno, el tema de las armas y todo esto, sí los tuve revisando. O sea, digamos aquí, Smith tiene HM y Vince tenía TM. Fíjense que aquí yo usé las, esta es el arma especial de Vince, estas bombas. Están, ah, se nos quedó. Ah, el maletín ya se desapareció. Vince tiene la habilidad de poner esas bombas. Básicamente están súper rocas. Destruyen todo lo que esté por ahí cerca. Pero, pues, ya no tengo arma. Es la verdad. Son como, como bombas minas, algo así. Sí, sí, sí. Uso, vuelvo nuevamente a mi arma porque es que, esa bombita no es que me gusta mucho. Y esa espada de un enemigo es también. El arma, el arma especial de cada uno. Uy, acuérdate, ojo. Acuérdate que acá es... Esperará que llegue el otro avión. Y... Ojo, ojo. Vamos. Eso... Tienen que ser muy precisos en esas partes. El arma especial de cada uno es la tercera, la tercera. Entonces, en el de Vince es la TM. Y en el de Smith es la KCHM. No sé, Leonard, si quieres usar tu arma especial. No, no la has utilizado. No, no, no. Vamos, por... Por ahora... Bueno, y van a necesitar más maletines, ¿no? Todavía no la puedes... Ven. Claro, sí, necesitan más, tipo, armando maletines para que... Pueda cargar una ropa. Que mano enemigos. Aquí no, no hay nada. Oye, ese maletincito. A ver... Oye, hay mucho enemigo, ¿no? Por los dees, no sé. Ah, vale, sí es por ahí. Ojo, con esas... Salen del suelo unas... ¿Cómo se llama eso? Hay... Alguien... Puse... Los cañonesitos... Bien... Pasen la P. Acuerda que cuando llegues al HM, yo te recomendaría que la utilizaras. vamos a ver quizás ojo que esta es más delgada, bien esta parte es una miércoles si nos quedamos acá creo que no bien, bien, bien ahí en la puntita creo que no no pasan, pues la corso no quería cogerla lo disparo en un otro avión los que? supongo que lo dispara otro avión ah, un avión de atrás claro ese jo bueno está bueno, está bueno está bueno como hicieron si, si, si es que es lo que te digo hay bastante interacciones del escenario me gusta eso que hayan cositas que se muevan generalmente en la NES cogelo vale, es una R generalmente en la NES lo que pasa es que eh los escenarios son estáticos entonces cuando cuando es un juego es que hay cosas que se mueven en el escenario pues es como bien no sé para dónde es vamos bien creo que era para el otro lado eh me gusta si, si, si ah, pero no podemos hacer nada la cabina de los pilotos pero en el principio estamos andando laasse pronto hay otra cabina abajo listo, tienes HM eso qué buena ¿viste? si, si esa HM que significa no me acuerdo Bueno, es una oponidad en manual. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Son básicamente los misiles teledirigidos. Cortísimas armas. Ay, creo que cogí las... Ay, sí, pongo las bombas. Acá, poner bombas a esquivar. ¿Sí? Ojo, ojo, que se cambia de línea. Qué buena. Espárale esto. ¿Cómo? Sí, es cierto, este era. Espárale, espárale, que tú tienes el teledirigido. Eso. Ah, yo trato de... Ponerle bombas y huir. Qué buena. Ah, sí, era él. Ese era el del gorro. Era el que estaba hablando. Me dio el dedo. Me dio el dedo de tanto... spamear. Ya, ahí se fueron al dedo de un lado. Este lugar es perfecto para relajarse. Pero cómo has podido conseguir el plutonio. Ahí falta un signo de interrogación inicial. Muchachos, felicitaciones por regresar vivos. ¿Y ese quién es? Pero el tiempo se ha acabado. Ah, ese es el malo, ¿no? De la película. Yo seré su siguiente oponente. El líder de este plan. Ah, mira, ese es el... Preparedness. ¿Es el que fue final? Creería que sí. Ah, sí, es ese. Es ese que salió ahí. Espera, espera, que yo necesito hacer algo acá. Porque no tengo bolita con bits. Es... Es medio pesadilla, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí toca oír. Toca oír. Toca oír. ¡Ay, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, Leonard! No tienes... No tienes... Bolita. Porque tengo seleccionada del teléfono, tío. Ah, bueno, sí. Eso es lo otro. No se puede tener bolita y poder especial al mismo tiempo. Tiene que ser uno... Ah, y acuérdate aquí cómo es. Ah, no. Sí, sí. Es fácil. O tienes el poder especial de bolita e inmunidad. O tienes el arma especial del personaje. Pero no se pueden las dos cosas también. Ese detalle lo había olvidado. Tómalo. Vamos, vamos. Ojo, ojo que aquí está, aquí está, aquí está el perro. No, 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 no. Se fue, se fue. Ojo, no le disparas a las escaleras. Bueno, en esta parte vamos a hacer una cosa porque solamente el personaje que salta más alto llega. Pero, a ver, miramos. Aquí no hay nada. No. 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 Si es hacia el otro lado. Aquí. Bien. Si se dan cuenta, no llega, exacto. Con ningún personaje se puede llegar. Entonces, lo que hacemos va a ser desactivar a Smith, bueno, a Leonard más bien. Vamos entonces a deshabilitarte eso y avanzamos un poquito. Yo creo que por aquí está bien. Y volvemos a habilitar a Leonard. Eso sí es la buena, esa posibilidad, porque si su juego está mal. Sí, es que esa parte, bueno, no sé si esa parte es un error del juego o qué onda con eso, pero... Está rarísimo. ¿Qué es el enemigo final? Me acuerdo por el escenario. Sí, este es el enemigo final. Toca que pongas eso, bien. Creo que con iron lo tienes. ¿Bolita? Ahí está la bolita. Bien, bien. Y facilito, facilito. Solo es disparar, disparar y saltar. Saltar no es nada. Saltar no es nada. Tal vez no es nada. Como me dice. Creo que sin este... ¿Se murió? Sí. Es que definitivamente el juego está roto. Esto de ser inmunes cuando tenemos el rolling attack es una desventaja para el juego, porque se hace muy fácil y bueno, hay que aprovechar las ventajas. La situación terminó con cosas sin resolver, como la desaparición del líder, Paws. Paws presiente que una figura sospechosa está al acecho. Pero no hay duda de que Burns estará dispuesto a luchar, por lo que podemos llamarlo el destino de Burns. No quedo muy contento con el tema de la historia. Es medio raro. Creo que se apresuraron en todo por lo mismo que te decía hoy. Porque ya tenían otros juegos mejores para otras consolas. Pero, no sé si, ¿cómo era para el remix? Quizás sí. Sí, siento que se quedó un poco corto con el tema de la historia. No es del todo clara. O sea, no supe Burns que... O sea, Finn apareció, no apareció. En una ocasión lo vi como hablando con Burns. Perdón, con Fox. Pero ya después... Al final dice que Fox no apareció, pero... Si estaba ahí, ¿no? O de pronto lo tradujeron mal, quizás también. El fan que lo tradujo lo hizo mal. Bueno, qué sé yo. Definitivamente hay que... Hay que... Tiene que ver el short de la historia. Porque seguro cuando haga la historia del juego de este título, pues ya van a ver... Ya vas a dar cuenta con Fox. Claro, ya habré aclarado, pues, qué pasó con la historia. Y obviamente puede ser de qué trata. Porque está claro que hay algo vacío ahí que no está del todo... Resuelto. Es como una secu... Lo sigues contemplando como un contra o para ti es un Metal Slug de la NES. Es raro. Es como una secu... Es muy diferente a lo que... Veníamos jugando. Pero bueno, nada. Es un juego diferente. Está bueno que haya un juego diferente. Y tiene que ser todo igual. A mí me gustó bastante, debo confesarlo. Lo único... Esto de intercambiar enemigos y utilizar armas distintas me parece que está... Es muy nuvedoso para el juego de la NES. Sí, sí. Eso lo podías hacer en el 3 y en el contra de Hardbox. Se puede hacer. De cambiar armas, ¿sí? Claro, por ejemplo. Puntar armas y después las vamos cambiando. Claro, eso me parece muy, muy bueno la verdad. Porque de los juegos que me he pasado hasta ahora, por lo menos de la NES y de la consola. De esta consola de 8 bits. No he visto ningún título que se pueda hacer así. O sea, esto es... Es único. Me inquieta un poco el tema de que estuvo muy corto, ¿no? Lo sentí cortísimo. ¿Cómo fuimos nosotros? No, yo creo que nosotros nos miramos menos, ¿no? No estoy seguro. Bueno, también es que estuvimos practicando bastante para pasarlo así impecable. Y creo que... Que eso también hace como que no se sienta tanto. Cuando te aprendes un nivel de memoria prácticamente ya... Como que... Claro. Sí, llega un punto en que lo haces súper rápido. Ya como que vamos al punto y no nos quedamos investigando qué hay que hacer y... Exacto. Pues nada. A mí sí me gustó el juego. Lo sigo catalogando como un contra. Para mí es un contra. Obviamente no está tan bueno y tan bien logrado como los anteriores. Pero estuvo bastante divertido. Y eso me conforma. Sí, está bueno. Eso sí, sí, sí. El tema de interactuar con el cine. También cambiar de... De... De armas, no sé. Hay cosas diferentes. Está bueno. Y está roto. Pues nada, Leonard. Algo que quieras decir antes de irte. Ah, no. De nuevo, gracias por la invitación y... Y terminamos. Denle like, compartan y... Comenten si somos muy macos. Las maquedas no salen aquí, obviamente. Pero claro, hubo muchas maquedas. Claro, sí, sí. Y nada. Suscríbanse, compartan. No sé, la próxima es el próximo. Claro que va a haber próxima. Ahí... Lo que sí es que, bueno... No tengo todavía definido... Cuál va a ser el juego... El próximo juego que nos vamos a pasar, pero... Me está sonando bastante Metal Slug. No sé si... Empezar a pasar esa saga o... Hubo otros que ya había pensado también antes. O que... O que tengo miedo, o que hay en la caja. Y que... Bueno, sí, esta... Esa está muy buena. Bien. Claro. No, 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 no. Pueden preguntar algo. Uy, sí, qué buena idea. Claro, sí. Perdona. Claro, no, no. No, no, no. Para continuar, eh. No sé si yo. No me acuerdo el nombre de ese. ¿Cuál? El Twiggy. Eso. Alguien había dicho que... Que ese estaba buenísimo. Yo me acuerdo de ese juego y a mí me gusta. Difícil. Clásico, sí. Ese es difícil. Bueno, igual. Si quieren alguno, pues... Lo ponen ahí en los comentarios y... Ya lo revisamos a ver si lo podemos pasar. Que no sea tan difícil. Me acuerdo. Que sea. O en cualquiera que sea. Me acuerdo de la... La... La musica. La musica. Estaba buenísima. Sí, sí, sí. Estaba buenísima la musica de ese juego. Pues nada, Leonard. Muchas gracias a ti por nuevamente... Acompañarnos con este videojuego. Esperamos verte nuevamente por aquí. Y pues nada. De verdad. Gracias por tu tiempo. Pues nada. Nos vemos entonces en un próximo gameplay, Leonard. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, Lin. Chao, Lin. Bueno, a decir verdad. A estas alturas no tengo mucho que decir. Creo que ya todo está dicho. Este juego salió efectuoso. Ya lo mencioné anteriormente. No se imaginan la cantidad de cosas que tuve que hacer para conseguir este juego. Y poderlo jugar de esta manera. Y en español. Fueron varias las pruebas que hicimos con Leonard. Y al final pudimos jugar dentro de lo que cabe. Sin errores. Porque el juego salió con muchos errores, valga la redundancia, gráficos. Hay puntos en los que literalmente se crashea. Deja de funcionar. Salen muchos pixeles en la pantalla y hasta ahí llegó. Tuvimos que empezarlo varias veces. Es por eso que no lo aprendimos casi de memoria. Y entre tanto, lo mejor es que al final pudimos pasarlo sin errores gráficos y por completo. Porque pensamos que llegaríamos nuevamente hasta un punto y ahí se iba a crashear. Pero ya vieron que no. Lo terminamos. Es que este juego es bastante caro. Supongo que se debe a la cantidad de unidades que se produjeron en su momento. Y que obviamente por esto no es tan fácil conseguir. Y sin embargo, quienes poseen el juego en físico. Seguramente tienen errores gráficos como los que ya mencioné antes. No sé si se me escape algún otro dato. De tantos que investigué lo dicho. Creo que gráficamente e irónicamente, aunque tenga errores, a mí me gustó. Me parece que estaba muy bien diseñado. Los sprites ni se digan. Los personajes están muy bien hechos. Y Metal Slug definitivamente se copió de estos personajes. Porque estoy seguro que en algo se parecen. Esto de que se hayan tomado la molestia de diseñar las diferentes armas. Me parece un punto muy a favor. Y que pocos juegos de la NES lo tienen. Me queda la duda de por qué los enemigos son superhumanos. Porque como pudieron ver, son hombres gigantes. Y dicho esto, aprovecho para decir que los enemigos estuvieron bastante bien. Y la banda sonora, como era de esperarse, no supera a la del primer juego. Que es la mejor para mí. Seguro que aquí Konami no se esforzó mucho. Pero a ver, era muy difícil superar al soundtrack del contra uno. Así que por mi parte, se le perdonan. Como último dato, me hubiese gustado que el juego fuese un poco más largo. Creo que con 5 niveles se queda corto. Entiendo que a lo mejor por un tema de memoria lo han dejado allí. Pero cuando te pasas el juego de corrido, en verdad se siente muy corto en comparación a sus hermanos. Pero bueno, tampoco vamos a pelear por eso. Es lo que hay, así es el juego y sinceramente lo recomiendo al 100%. Eso siempre y cuando lo vayan a jugar en compañía de alguien. Ya que la experiencia entre jugarlo solo y acompañado definitivamente es muy diferente. Así que ya saben, jueguenlo. Vamos ahora con la sección de saludos. Un saludo para César. Un saludo para Carlos García. Un saludo para Érico. Un saludo para Omar David. Un saludo para Gilian. Un saludo para Junior Alexis Espinosa Corzo. Un saludo para Luis. Con mucho gusto y gracias a ti por comentar. Un saludo para Rafael David Tortolero. Y un saludo para Frank. Si te gustó el video, regálame un like. Y si te gusta el contenido del canal, te invito a suscribirte. Nos vemos en el próximo gameplay. Chao. Chao.